Es que el servicio es un hombre que tiene tantos aportes, a la niña nueva que se respira en el merengue, a las tantas transformaciones. Vamos a entrar por ahí. Pochi, te decía en la radio, hay que retomar las ideas porque primero trabajamos en la radio y cuando uno viene aquí cree que está reiterando, pero a lo mejor mucha gente nos ve ahora, tal vez no nos escuchó y viceversa. Decía Sergio Vargas, de él tomaba las palabras para hacer la primera introducción de esta entrevista, que el fenómeno más importante, el protagonista, el hombre más importante que tuvo el género, el merengue, de la década del 90, fue Pochi Familia. Y yo me quedé sorprendido cuando lo digo porque es difícil, de rabios de un hombre como Sergio, no por de nada, sino que a veces nos es muy difícil reconocerle méritos a otros que hacen lo mismo que nosotros hacemos. O sea, tú sabes cómo es la cosa. Y yo nunca sé, o sea, yo creo que de todo lo que Sergio y yo hablábamos en esa tarde, que fue mucho, y hasta fuimos a comer, eso fue lo que se me quedó más grabado de lo que él dijo. ¿Has asimilado tú ese papel tan importante que has jugado en el merengue? Determinante para los cambios y para lo que hoy vivimos como línea dentro del merengue. Sí, a mí me satisfizo mucho escuchar esa misma palabra de Rafa Rosario, una vez que lo estaba viendo en una entrevista. Si tú te pones a analizar, la revolución de Cocoban todavía se siente hoy día desde Quinito Méndez, Bobby Rafael, Oro Sólido, Banda X, Soberbia, Banda Chula, Peña Suazo. Todos esos muchachos nacen, vienen de un grupo madre llamado Cocoban, que es como un árbol, y todas esas ramificaciones que ha tenido tienen influencia directa, no indirecta, directa, de patrones rítmicos, de colocación de los saxofones. Uno como músico, le estoy hablando ahora bien técnico, colocación de los saxofones, jaleo, coro, los cambios de coro, patrones de inclusive hasta en la mezcla, en la ingeniería de sonido, tú ves como le dan presencia a cierta parte de la percusión, los cambios rítmicos de guira, patrones de tumbadora, y tú dices, oye, cuando tú te sientas así, y tú dices, oye, aquel loquito que la gente dice, y este loco, que inclusive hubo músicos que me abandonaron la sección de grabación, porque no creían en ese concepto rítmico, y hoy día tú escucha que el 90% de la música que se está haciendo, es lo que yo luché tanto para que la gente tuviera credibilidad, que las multinacionales hoy día, está basada en eso en esos grupos tú dices el loquito aquel tuvo razón al final una cosa es una cultura que se podría adoptar como parte de la cultura el merengue el pleito montado que hay entre todos lo llevé a los tres bueno llevé a los dos que invente conmigo tú también le manda su fuente no espera lo que te espera el chisme qué es eso mira eso es parte del negocio de esto que la gente forma parte de esto que le gusta la gente consume y que la etiqueta lo pide también que haya eso porque ese tipo de polémica hace el asunto más comercial para los bailes para comprar el disco pero honestamente honestamente en lo personal en lo personal me llevo muy bien con quinito me llevo y bueno hace un par de días estuvo por allá mostrándome unos trabajos que está haciendo homenajeando a johnny me llevo bien con peña suazo peña suazo la trompetista de la agrupación según la trompeta o sea que eso de que merengue va mamá y todas esas cosas son no pa pochi no si al contrario quiero aclarar que ellos son muy respetuosos conmigo en lo personal me tratan con un alto nivel de respeto casi siempre me presenta sus producciones antes le he dado algunas sugerencias y cuando estuve inclusive mal de la pierna fueron y me presentaron los productos que yo opinaba ya algunos de ellos han ido a grabar al estudio de grabación que yo tengo en república dominicana que es uno de los mejores estudios es de verdad han sido muy agradecidos y han sido buenos muchachos y lo más bonito de todo eso que aprendieron la doctrina más importante que yo le he enseñado dentro de mi agrupación es que para tener éxito hay que dedicarle un 99 por ciento al trabajo y un 1 por ciento al talento eso es una gran verdad yo en nosotros hemos tenido encuentros casuales en diferentes lugares no sé tú recuerdas actividad que se hizo aquí en rocky point donde éramos más de ceremonia donde estaba en un momento tan importante tu carrera que hubo que sacar niños desmayados un niño ciego paralítico ese sueño era si yo tengo un minato de gran ojo ahora mismo tengo eso ahí grabado está documentado para la historia yo quiero esa copia ya estamos aquí debo confesar que en el día de hoy que ya llevamos un par de horas juntos pues he contratado por sí mismo o sea otra personalidad a la que se me había vendido de pochi serían a lo mejor tomar tus manejadores los que proyectaron un aceite que se decía que había de pochi o sea para la gente que no entiende en el argot popular decimos aceite comparancias inaccesible a veces a la prensa a la misma gente que era porque yo tengo unos gorilas que cuando tú querías con pochi no el hombre que yo creo que es patatín mira yo te voy a explicar siempre en la carrera de un artista yo te dije fuera de cámara después de los 30 años es que tú sabes lo que quieres realmente lo que no quieres donde tú te alimenta te nutre de que hay cosas tan importantes que pasan por tu vida que tú no te detienes a mirar y te envuelves aquí en la cámara en la radio y tú dices oye pero yo tengo una mamá tengo hermanas tengo hijos y a esa a esos seres que son importantes al fin y al cabo de eso es que tú vives ellos son tu soporte emocional tú tienes que dedicarle tiempo entonces cuando tú empiezas a ver el mundo de con más amplio tú entiendes que hay un sinnúmero de personas que te rodean que con la mejor intención porque no es con intención mala porque tienen una buena intención para ti porque te defienden mucho se dedican por tu negocio por tu nombre pero que a lo mejor están un poquito desubicados de cuál es el camino para 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 hacer esa defensa entonces siempre tienen ciertos problemas y cosas entonces ya ahora me ha hecho también culpa de eso de que yo no lo senté con debido tiempo y lo eduqué de cola es la política seguir ahora no porque ahora ya uno está más maduro ya uno lo siente y dice mira no todo el mundo es importante porque una persona que paga una entrada en un baile de esa persona que entró y pagó esa entrada el baile es que la empresa se mantiene es que nosotros somos lo que somos hoy día la gente compra cd esa gente yo necesito tener contacto más directo y empecé a quitar de esas siete personas que te ponían traba ya no ya totalmente diferente ya soy yo el que voy a y busco la persona pero es porque ya tú estás seguro de ti correcto me entiendes y eso es lo más bonito cuando hasta para el asunto de amoroso para asuntos ya ya uno valora la mujer en otro esquema como compañera con él empieza a valorar la integridad la dedicación el sacrificio que antes uno veía una mamá veía las pompis uno veía las piernas uno ve uno de la carne ahora no ahora yo valoro más el aspecto espiritual de la persona o sea tú como ser humano ha crecido mucho mucho increíblemente una pausita más y regresamos con la parte final de esta importantísima entrevista con pochi como sin poder que buena está la maquinaria imparable nadie lo puede parar es lo que la gente quiere guacanería señores seguimos chequeándoles también el favor a la chica chula esta es la hora del billete para que cante mi gente poder 1110 no